Regresaré y le diré a la vida He vuelto para ser tu confidente De norte a sur le entregaré a la gente La parte del amor en mi escondida Regaré la alegría desmedida De quien sabe reír humildemente Desde a oeste levantaré la frente Con la bondad de siempre prometida Por donde paso el viento crudo y fuerte Iré a buscar las hojas del camino Y agruparé sus sueños de tal suerte Que no puedan volar en torbellino Cantaré sus canciones al destino Y con mi voz haré temblar la muerte Por donde paso el viento crudo y fuerte Iré a buscar las hojas del camino ¡Gracias! 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 Buenos días a todos y lo que nosotros queríamos transmitirles era que a nombre de los cinco Gerardo había hecho llegar una placa como reconocimiento a los 50 años del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos precisamente esta es una placa que Gerardo junto con un amigo solidario de Canadá ha estado trabajando ustedes saben que los cinco desde sus cárceles están muy atentos, están muy pendientes de todo lo que se hace por ellos pero no pueden hacer todo lo que quisieran para agradecerle al pueblo y al mundo lo que se hace por ellos esa placa viene acompañada de una carta que le hacen llegar los cinco muy breve donde dice no se pueden hacer grandes cosas sin grandes amigos que es de José Martín y muchas gracias por el importante apoyo a la causa de los cinco muchas gracias a nombre de todos los familiares felicitaciones también a todas las madres que son parte de nuestra familia y a las madres cubanas que son las que siempre nos acompañan y que han hecho posible que todos ustedes estén aquí gracias a Adriana, a Gerardo, a Fernando, a René, a Ramón y Antonio a quienes siempre le vamos a repetir y hoy con tanto orgullo de ser junto a nuestras niñas y niños al futuro, a lo mejor de nuestra patria que como ha dicho nuestro comandante en jefe no descansaremos ni un minuto hasta que al fin se haga justicia ¡Libertad para los cinco! ¡Libertad! ¡Libertad! Confianza, firme razón, firme dignidad, firme ilusión, firme esmarallar. Cada mañana, cada día, cada frase es la consigna de vivir. He de cantar, he de seguir, he de soñar y sonreír. Aunque el mundo cambie de color, yo estoy aquí contigo. He de cantar, he de seguir, he de soñar y sonreír. Aunque el mundo cambie de color, yo estoy aquí contigo. He de cantar, he de seguir, he de soñar y sonreír. Aunque el mundo cambie de color, yo estoy aquí contigo. He de cantar, he de cantar, he de seguir, he de soñar y sonreír. Aunque el mundo cambie de color, yo estoy aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!